El Rey de Reyes Tengo que limpiármelas Los ojos después de haber llorado en el envío San Marí, yo muy bien gracias a Dios Dios es bueno Alabado sea el nombre de Dios Vivo gracias a su misericordia Gracias por ese aliento de vida que me da todas las mañanas Porque yo no lo merezco, pero así de bueno es Él Costa Rica, limpios, te bendiga, saludos Creo en ti, Jesús Y en lo que harás en mí Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios ¿Cómo están todos mi gente? Dios me los bendiga Esta es mi última noche de en vivos porque ya mañana por la noche regreso a trabajar Pero Ahorita terminé un en vivo Dando mi testimonio Administrando en un ministerio en Colombia Y fue muy edificante Y fue muy edificante Me dieron una palabra profética Muy linda Y yo siempre digo Yo siempre digo Bueno Padre ¿Verdad? No lo que yo quiero Señor Pero lo que tú quieres A veces A veces queremos cosas ¿Verdad? Queremos cosas Queremos cosas Queremos cosas Y a lo mejor Dios dice No Eso no es Yo te voy a dar algo mejor Y Nunca Pensé en eso Pero yo digo Emme aquí Señor Emme aquí Lo que tú quieras hacer Lo que tú quieras Lo que tú quieras hacer Señor Yo sé que para lo que tú me llames Para lo que tú quieras Tú me vas a equipar Tú vas a hacer lo que tengas que hacer So ¿Verdad? Sea la voluntad de Dios Dios me lo bendiga mi gente Erika Pinky Nuria Saluda mi gente Dios me lo bendiga Amén Rosa Amén Amén Yo lo creo Yo lo creo Lo creo Enia Solis Jesse Daivy Ove Ovi Recibe Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la gloria Recibe toda la honra Recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Amy Dios te bendiga Luisino Dios te bendiga Barón Precioso Hijo de Dios Quiero levantar A ti mis manos Maravilloso Jesús Mi milagroso Señor Y llena este lugar De tu presencia Es defender tu poder A los que estamos aquí Yo creo en ti Jesús Y lo que harás En mí En mí Y en ti Provida Y en mí Rosa Y en ti Y en mí Luisino Y en ti Nuria Y en ti 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 Santo eres Jesús Le damos gloria Padre Por otra noche Y más Padre Cuando tú nos permites Adorarte Y glorificarte Porque tú eres Digno de toda adoración De toda exaltación Padre Bendice a cada persona Que se ha conectado Esta noche Espíritu Santo Te invitamos Esta noche Que te muevas En la vida De cada persona Que se ha conectado En el nombre de Jesús Saludos Saludos mi gente Dios me los bendiga Santo es Jesús Indianápolis Yo he visto dolor Acercarse a mí Causarme heridas Golpearme así Hasta llegué a preguntarme ¿Dónde estabas tú? He hecho preguntas En mi aflicción Buscando respuestas Sin contestación Y hasta dudé Por instantes De tu compasión Y aprendí Que en la vida Todo tiene sentido Y descubrí Que todo obra Para pie Y que al final Será Mucho mejor Lo que vendrá Es parte De un propósito Y todo bien Saldrá Tú siempre has Estado aquí Pues tu palabra No ha fallado Tú nunca Me has dejado Descansa Mi confianza Sobre Te Yo he estado Entre la espada Y la pared Rodeado De insomnio Sin saber Qué hacer Hasta pidiendo A gritos Tu intervención Y a veces Me hablaste De una vez En otras Tu silencio Solo escuche Qué interesante Tu forma De responder Y aprendí Que lo que pasa Bajo el cielo Conoces tú Que todo tiene Una razón Y que al final Será Mucho mejor Lo que vendrá Es parte De un propósito Y todo bien Saldrá Tú siempre has Estado aquí Pues tu palabra No ha fallado Nunca me has Dejado Descansa Mi confianza Sobre Dejado 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 Mucho mejor Mucho mejor Lo que vendrá Mucho mejor Y es parte De un propósito Y todo bien Saldrá Tú siempre has Estado Aquí Pues tu palabra No ha fallado Tú nunca Me has Dejado Descansa Mi confianza Sobre Sobrate Sobre Sobre Ti Santo Es Jesús Gloria a Dios Esa es mi nueva canción La cual Me encanta esa canción Me encanta Todo tiene un propósito Aunque a veces De verdad Nos pugilatiemos Como decimos en Puerto Rico O nos molestemos O le cuestionemos a Dios O le preguntemos El por qué O el por qué Pasamos por algo O el por qué Nos recibimos algo Todo tiene un propósito Porque Dios Es tan bueno Para nosotros Que Él sabe Cómo hacer Y proteger Y remover Porque Él nos está Protegiendo No es porque Él no nos los quiere A dar Es porque Él sabe Lo mejor Y lo que es mejor Para nosotros México Dios te bendiga Andrea Amén 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 De tantas personas Un video que hice Se ha ido viral Ahora mismo Que lo publiqué Aquí creo también Lo traducí al español Un poco Pero ese video Se ha ido viral Totalmente En la página Y la gente Está escribiendo Y he querido Responder a las personas Pero no he podido Bendiciones a todas Las personas Que se están conectando Ahora mismo A muchas personas Ahí me eliminaron Mi video Donde mostraba A las víctimas De aborto En Parenthood Claro Porque eso es gráfico Para ellos Pero buscate Una mujer Por ahí Casi desnuda Moviendo La parte de atrás ¿Verdad? Eso no Eso es totalmente Correcto Puerto Rico Lucida Dios te bendiga Lucida Es el nombre De mi mamá Mi mamá Se llama Lucila Córdoba Le dicen Lucy Estoy planificando Estoy planificando A lo mejor Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Y hoy me postro Adorarte No hay lugar No hay lugar A tus pies A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Yo te entrego Lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me puede señalar Pues me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Me levantaste Y hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Ahí donde tú estás Levanta tus manos Y dile Padre No hay mejor lugar Que el estado En tu presencia No hay mejor lugar Padre Que el estado En tus brazos No hay mejor lugar Que cuando me he caído He corrido a ti Tú has sabido restaurarme Y tú has sabido levantarme Y tú has sabido amarme Pies de Cristo Y aquí permaneceré Yo postrado A tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Yo postrado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Santo eres Jesús Si hay plusa, Dios te bendiga, gracias por el apoyo Toda la gloria y la honra, toda la vida y la honra de papito Dios Esta voz me la ha dado a Él Toda la gloria Santo eres Jesús Desde mi interior ¿Viste? Estabas en el sur, diamante Desde nuestro interior te damos todo, Jehová Desde nuestro interior, Padre, te rendimos todo a ti, Señor Mil veces te fallé, más tú fuiste fiel Tu gracia me levantó, me basta tu amor Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final Padre, escudriña nuestros corazones, Señor Escudriña nuestros corazones, Padre Señor, tu voluntad, tu voluntad, permanecerá En ti me quiero perder En adoración, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final De mi corazón, yo te doy el control Consume todo mi interior, Dios Justicia y amor Me abrazan, Señor Te amo desde mi interior Santo Jesús Espíritu Santo, te invitamos, te invitamos Señor, tu voluntad, permanecerá En ti me quiero perder En ti me quiero perder En adoración, Dios eterno Dios eterno, tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final En mi corazón, Dios eterno En mi corazón, yo te doy el control Consume todo mi interior, Dios Justicia y amor, me abrazan, Señor Te amo desde mi interior, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final El amor de mi ser es contigo Estar desde mi interior mi alma Y tu gloria incomparable sin final Para Dios Oh, te adoramos Señor De mi corazón, yo te doy el control De mi corazón, yo te doy el control Consume todo mi interior, Dios Consume todo mi interior, Dios Justicia y amor, me abrazan, Señor Te amo desde mi interior, Dios eterno Tu luz por siempre brillará Tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final El amor de mi ser es contigo El amor de mi ser es contigo Es contigo estar desde mi interior mi alma Amar, Dios eterno mi alma Tu luz por siempre brillará Amar, Dios eterno Amar, Dios eterno mi alma Miente, hay algo que yo he querido hacer por mucho tiempo. Algo yo siempre he querido hacer. Y yo creo que mientras estaba cantando esta canción, por algún motivo eso me hizo recordar eso y es algo que yo siempre he querido hacer. Yo he querido, yo he querido ir a un lugar de los Estados Unidos, digamos Texas, digamos Texas, donde donde yo pueda todos mis seguidores, toda la gente que ama a Dios más importante, no mis seguidores, la gente que ama a Dios, que conoce el poder supernatural de Dios. La gente que conoce que Dios cambia vidas, que vayan a ese lugar y hagamos una noche, un fin de semana de adoración a un sábado, un viernes y un sábado. Viernes, sábado y domingo y hacer adoración, traer personas, usted va a traer como a Rosa, traer a mi amigo de Atlanta que tiene un ministerio, que tiene una adoración súper espectacular, que sabe predicar y conoce y conoce y traer a todas mis todos mis seguidores, toda la gente que me sigue por mis redes sociales y hacerlo en un lugar como rentar un hotel, un centro. Muchos de los hoteles tienen, muchos de los hoteles tienen cuartos de conferencias, la cual se pueden, se pueden alquilar y yo trabajo para una compañía de hoteles más grande del mundo y me imagino que tuviese un descuento para eso y traer música, verdad, para hacer música de adoración y ministrar y conectarnos y conectarnos. Porque hay muchas personas que yo veo aquí y como provida, como diamante y solamente los conozco por medio de su nombre personalmente, nunca he conocido a nadie y creo que sería, creo que sería de mucha bendición, verdad? El conectarnos, el de verdad vernos de cara a cara y el tener un momento de adoración y de conectarnos, verdad? Como el cuerpo de Cristo y salir, verdad? Y salir a comer por la noche y todo, verdad? Tener y todos tener como comunión, hacerlo y siempre es algo que siempre he querido hacer. El año pasado, de verdad lo quería hacer muy, muy, muy y mucha gente. Sí, sí, Jay, donde? Y dije Texas, porque Texas como quien dice el medio de los Estados Unidos, la gente del lado oeste y del lado oeste, pues pueden venir en medio. No quiero hacer en California porque la gente de Nueva York se le va a hacer muy lejos, pues un lugar como en Texas, verdad? Como en el medio de los Estados Unidos y donde la gente pueda venir, verdad? Y la gente puede invitar y traerle a muchas personas y podemos anunciarlo para que la gente venga, para que la comunidad LGTB venga, para que todo el mundo venga, sabe? Hacerlo, sabe? Le voy a orar a Dios por esto, porque es algo que está en mi corazón muy grande. El conectarme con todas las personas que me aman, las personas que me apoyan, las personas que están constantemente orando por mí, verdad? Sería algo muy lindo, verdad? Que Rosa vaya y Rosa predique y traer a mi amigo Benjamín de Atlanta que ha estado oración y sabe predicar bien, bien, bien a fuego, como decimos y hacer la oración. Sería súper, 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 súper de bendición. So pongalo en oración. Yo lo voy a poner en oración. Yo sé que hay gente que me respalda. Yo sé que hay gente que me respalda. Yo sé que hay gente que Dios va a traer, que me va a poner la música. De hecho, yo conozco un muchacho aquí que me ofreció. Él tiene una compañía de entretenimiento, de música. Él me dice, Barón, lo que tú necesites de música, de luces, de todo, cuenta conmigo gratis. No tienes que hacer nada. Y siempre eso. Y hoy, mientras estaba haciendo esa canción, eso me vino a mi corazón de momento. Y yo, señor, ok, de nuevo, vamos a, ok, vamos a, vamos a, vamos a hablarlo. Vamos a hablarlo. Y creo que sería muy lindo, ¿verdad? Hacerlo, ¿verdad? Y, 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 y lo lindo, lo, ¿sabes? Lo lindo es que, que yo como trabajo para la, para la compañía de hoteles Mario Internacional. ¿Sabes? Yo puedo, yo tengo un descuento de, de amistades y amigos que le puedo dar a todo el mundo. Yo, yo tengo un descuento personal y para mi familia, pero tengo un descuento de amigos que le puedo dar, que el hotel sale mucho más barato. Y sería muy lindo todos quedarnos, ¿verdad? En el hotel o cerca donde todos estamos y todos ir a compartir, man. Una noche de adoración, una vigilia donde, man, donde nos, nos tiremos a adorar a Dios. Donde, donde hayan, uff, liberación del Espíritu Santo. Venga y sea súper brutal, mi gente. De verdad, de verdad. Eso, eso, eso me ha vuelto a mi corazón de nuevo. Y, y lo voy a poner en oración para que Dios abra puertas. Para que Dios traiga personas que me apoyen con esto. En la parte, en la parte económica también. Pero, ¿verdad? Que sea la gloria y todo para la voluntad y la gloria de Dios. J. Angela es muy, J. es, J. es, J. es, J. es, Angela es muy buena pastora. Bueno, como yo digo, es que como yo digo, ¿sabe? Sería súper brutal. Yo, yo no quiero hablar. Yo, si hago adoración, ¿verdad? Hacemos adoración. Hacemos adoración con unas personas que sepan hacer coro. ¡Bú, brutal! Yo dejo que las otras personas ministren, pediquen, rosa, ¿a quién más? Rosa, amigo Benjamín, que sean los que se muevan en la predicación. Yo, bueno, claro, claro que me paré a ministrar y me paré a exhortar y a hacer lo que Dios me ponga en mi corazón y lo que el Espíritu Santo me dé. Pero creo que sería muy, muy lindo hacerlo. A tu papá es evangelista. Sí, a Abigail me lo dijiste, que me va a llamar mañana. Y de verdad sería, sería muy lindo. Sería, sería muy, muy, muy lindo. Pero yo también predico. Claro que sí, yo lo sé, yo lo sé. Yo he estado muy bien. Joleida, ¿cómo estás, mi vida? Dios te bendiga. Y amarró a Maritza, había Maritza que entró. Dios te bendiga, mi amor. Prediqué la palabra por años, la lógica y la razón pudo más que la fe. Prediqué la palabra. Espera, te prediqué. Dennis Chávez. Prediqué la palabra por años, la lógica y la razón pudo más que la fe. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. No entiendo. Mi papá estaba en el Zoom. Tu papá estaba en el Zoom. Oh, wow. No lo sabía. Wow, gloria a Dios. Pero mi gente, me apoyan, ¿verdad? Me apoyan para eso. Creo que sería muy, muy lindo, ¿verdad? Hacerlo en Texas, ¿verdad? Un lugar del centro porque es, ¿verdad? Centralizado para la gente del oeste y del este de los Estados Unidos. Mi gente, yo quiero que ponga a alguien en oración. Y yo creo que esto es el Espíritu Santo. Mi gente, esto es el Espíritu Santo que me está hablando ahora mismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan el en vivo que yo hice donde una persona de la comunidad LGTB se metió a atacarme y terminó su corazón? Cambió y en vivo vimos cómo, cómo Dios cambió su corazón y se quedó y alabó. Y cómo, cómo se, cómo me pidió perdón y todo. ¿Se acuerdan de eso? Pues Dios me está recordando eso ahora mismo. Me dicen, vuelvan a orar de nuevo. Vuelvan a orar. Vuelvan a orar. De hecho, la cuenta de él no la encuentro ya. Nos estamos comunicando y ya no le encuentro la cuenta totalmente desaparecida. Y yo creo que hay alguien aquí que es eso. Y eso, el Espíritu Santo me lo dijo así. Y yo me quedé como que, ok, wow, alright, alright. Ah, mi gente, Dios es fiel, ¿verdad? La palabra de Dios nunca se va a ir vacía, nunca regresa vacía. Esa verdad está plantada aquí. Y más si tú has conocido la palabra de Dios. Si tú de verdad realmente has tenido un encuentro con Dios, esa verdad está aquí. Aquí. ¿Quién es Cristian Chávez? Aquí. Y nunca se va a ir. ¿Quién es Cristian Chávez? Tenemos que buscar de Dios. Amén. Sin Dios no hacemos nada. Un ex pastor que dice que ahora es ateo y está atado de que nadie crea lo que predicas. De que nadie cree lo que yo predico. Barón, yo tengo 25 mil seguidores en mi cuenta y la gente no me sigue porque yo soy lindo. La gente no me sigue porque yo canto bien. La gente me sigue porque reconoce el poder de Dios. La gente reconoce lo que Dios puede hacer en tu vida. Y lo que ha hecho en la mía. Y lo que puede hacer en la vida de cualquier persona. Que se rinde al Padre. Que le da a Dios todo lo que Dios se merece. Porque no es acerca de nosotros. No es acerca de mí. No es acerca de nadie de nosotros. Es todo acerca de Él. Cuando nosotros le damos a Dios su lugar. Cuando nosotros le rendimos a Él lo que Él tiene que hacer. Y le damos su lugar. Que tiene que ser todo el tiempo en nuestras vidas. Dios cambia. Y Dios nos suelta. Dios. Dios nos suelta. Te lo puedo decir yo. Que Dios nos suelta. Que yo pensé. Pensé. Que iba a tornar a hacer lo que me diera la gana. Y el Espíritu Santo me decía. ¿Para dónde tú vas? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú vas a volver a comerte el vómito que una vez tú vomitaste? ¿Qué tú estás haciendo? Tú nunca vas a ser el mismo. Nunca vas a ser el mismo. Regresa a mí. Regresa a mí. Y yo. Dale. Yo no puedo ser como esos allá afuera. Que dicen ser algo y no lo son. Que dicen ser cristianos y viven otra vida. Que a Dios no le agrada. No puedo. Para nada. Yo le sirvo a Dios. Así me caiga todos los días. Todos los días me levanto. Y regreso donde Él de nuevo. Soy de Puerto Rico, Utuado. Pero estoy en Cleveland, Ohio. Dios te bendiga. Boricua. Yo soy de Puerto Rico, pero vivo en la Florida, Orlando. Si Dios lo permite, estoy tratando, pensando de ir a Puerto Rico para el 11 de enero. Mi cuñada y mi hermano van a estar aquí. Estoy pensando en regresarme con ellos. Es que en Puerto Rico ahora la situación del COVID. Están cerrando cosas. No te vas a entrar sin la tarjeta de la vacuna. Blah, 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 blah. Así que no sé. Reyes. Dios te bendiga. Yo digo que es peor conocer a Dios y después desconocerlo. Wow, fuerte. Eso es muy cierto. La palabra Dios lo dice, ¿verdad? Es mejor nunca haberlo conocido que haberlo conocido y apartarse de Él. Eso sí que está fuerte. Pidiendo por favor que me ponga en oración. Mi papi está con COVID y un derrame y pulmonía. Oh, wow. Eres hermoso. Gracias. Tú sabes que por Facebook se metió un homosexual a escribir sanganases. Y me escribió algo que me hizo reír. Y me dijo que me dijo, me dijo, ¿dónde está tu mujer? Si Dios está cambiado, ¿dónde está tu mujer? Y yo, y me dice, me escribí algo muy vulgar, ¿verdad? Por supuesto. Pero todo, lo lindo es que todo lo que yo le escribí bíblicamente con amor, ninguna de esas cosas me las contestó. Ninguna me las contestó y la veré con la verdad. Ninguna de ellas me las contestó. Lo que siguió fue atacándome. Y me dio una parte de que ninguna mujer, ninguna mujer tú le vas a gustar porque ya han conocido lo que tú una vez fuiste. Yo me echa reír y yo, si tú supieras todas las mujeres que le gustaría casarse conmigo, que me han pedido matrimonio. Vas a decirme tú, Satanás está hablando a través de ti. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Yo me echa reír como que, ¿tú sabes cuántas personas, cuántas mujeres me han dicho, tú eres hermoso? Tú eres hermoso. Y el que verdaderamente la persona, fui homosexual, sí, por 33 años. La persona que verdaderamente tenga un encuentro con Dios y le sirva a Dios, sabe que Dios hace y cambia y transforma y liberta. Porque ese es Dios. Dios es un Dios que renueva, un Dios que transforma, un Dios que cambia. Si en tu vida nada ha cambiado, tú no le sirves a Dios. Tú has creado un Dios en tu propia imaginación y te has aferrado a eso. No te has aferrado a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice que no te aferres a tu propio entendimiento y a lo que dice tu corazón y tu mente, porque son unos engañosos. Dios tiene una mujer para mí. Yo lo sé. Yo lo sé. Así pasó en el Zoom el enemigo. En el Zoom el enemigo trató, pero no pudo. Oh, sí, el Zoom se me cayó y todo. Me dijo que el en vivo se había acabado. Y yo, pero ¿cómo que se acabó? Tuve que entrar de nuevo. Muchas razón. Muchas nos gustan. Me gustaría un hombre como tú. Eres muy inteligente. Esa inteligencia me la ha dado Dios, ¿verdad? Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? El temor a Dios es el principio a la sabiduría. Que la gente vea, ¿verdad? Mucha gente siempre van a hablar, siempre van a hablar, ¿verdad? Siempre va a haber el que va a hablar porque nunca han conocido a Dios. Yo tengo amigos ateos, ateos que le sirvieron a Dios una vez y no me critican porque saben lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. El que nunca ha tenido un encuentro con Dios, verdadero, un verdadero encuentro con Dios, siempre va a criticar. Siempre, 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 siempre. Pero el que verdaderamente ha conocido a Dios, así te hayas apartado, tú vas a callar tu boca porque tú reconociste una vez lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Y a mí nadie me va a callar. Nadie me va a callar. Es que no entiendo cómo pueden ser ateos ahora. Satanás, Satanás es un asqueroso, mentiroso, bolsa de hueso, escalón para yo treparme y coger lo que no alcanzo. Satanás embabuca a la gente, como decimos en Puerto Rico. Satanás engaña a la gente. Me pasó eso cuando me alejé, pero jamás negué a Dios porque conozco su poder. Y yo lo puedo hablar. Yo me alejé de Dios por una semana, por una semana y media. Y en todo ese procedimiento estaba el Espíritu Santo diciéndome, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué tú estás haciendo? Y yo me arrepentía. Volví a caer de nuevo. Me arrepentía. Y yo, no, espérate, yo no puedo hacer esto. No. Yo no puedo vivir con un pie desde la puerta y un pie afuera de la puerta. O estoy adentro o estoy afuera. O estoy frío o estoy caliente. Pero mi gente, pongamos eso en oración, porque de verdad me gustaría hacer eso. Me gustaría hacer un evento de adoración en el centro de Estados Unidos, en Texas. Texas me suena muy bien. Y por coger a todos mis seguidores, toda la gente que me ama, que me apoya, la gente que ha conocido a Dios, que sabe el poder supernatural de Dios, que Dios transforma, que Dios cambia, que Dios liberta. Bye Puerto Rico. Reyes. Reyes, ¿por qué te vas? ¿Por qué te vas? Daniel Torres dice. ¿Y no será que tú nunca fuiste homosexual, pero estabas confundido? No para nada. Primero que nada, la confusión no viene de Dios. La confusión viene de Satanás. Satanás es el que confunde a las personas en pensar algo que tú no eres o que Dios no te diseñó. Yo por 33 años me gustaron los hombres. Busqué relaciones con los hombres. Nunca me atrajeron las mujeres. Hasta el día que escuché la palabra de Dios. Y eso cambió. Y ese sentimiento se fue. Y ese pensamiento se fue. Y el buscar una relación con los hombres ya no existe porque ya eso no existe en mí. ¿Me entiendes? No es que... Mucha gente me ha preguntado eso. ¿Es que no estabas confundido? No, pero si es que la confusión viene de Satanás. Claro que estaba confundido. Si viene de Satanás. Me hizo creer lo que yo no era. Pero en sí, claro que si tuve relaciones de 10 años, tuve una relación de 5 años, una relación de 10 años. ¿Cómo no me gustaban los hombres? Claro. Satanás es el que crea la confusión. La confusión no viene de Dios. Tengo bailarines que son gay. Yo oro por ellos. Y mi mamá también. Amén. El show de Iris. ¿Y tú sabes qué? Esas oraciones en el tiempo de Dios van a ser contestadas. Porque yo soy testimonio de las oraciones de una mamá. Y Dios es fiel. Eso es un demonio. No es un demonio. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo vine a los caminos de Dios, a mí nadie me sacó un demonio. Nadie. Yo he tenido gente que ha puesto manos sobre mí. A mí nunca me ha salido un demonio. Eso no es un demonio. Eso es una condición de identidad. La cual solamente Dios la puede cambiar. No es una enfermedad tampoco. ¡Dante! Dios te bendiga, varón. Ya yo lo he hablado muchas veces. Eso viene. Eso viene. De algo que pasó cuando niño. ¿Por qué dicen que somos nacidos así? ¿Por qué es que lo dicen? Porque viene de niño, desde niño. El momento que tú tuviste conocimiento y supiste quién tú eras como hombre o mujer. Ya ese gustar estaba en ti. Satan es astuto. Él no es tonto. Lleva haciendo esto por miles de años. Y conoces tú más personas que han dejado de ser gay. Como mil y pico conozco. En Brasil tengo miles de amistades. Colombia tengo miles de amistades. En los Estados Unidos tengo como... Conozco como a 5.000 personas. No somos un mito. Busca por ahí homosexual para que tú veas los miles de testimonios que existen. Existen demonios del homosexualismo. Mira, yo no creo en eso. Yo sé que a través de esa condición de identidad. Claro que entran demonios a tu vida. Satanás te ata en cosas. ¿Verdad? Si hiciste el ocultismo hay cosas. Pero la condición sexual. La condición de identidad sexual. Es algo que pasó cuando niño. Es algo que pasó cuando niño. Y eso viene de la ausencia de uno de los padres. El rechazo de uno de los padres. La falta de amor de uno de los padres a ese niño o esa niña. Eso viene del abuso emocional. De un abuso físico. O un abuso sexual a ese niño. Por medio de un padre. O un amigo. O un familiar. De ahí viene eso. Yo conozco nenes. ¿Ok? Yo conozco muchachos. Mira. A veces. Yo conozco. Hombres. Mayores. Casados. Que me han dicho a mí. Yo siento. Yo tengo una relación hacia los hombres. Y yo no se lo he dicho a nadie. Y he peleado con esto. Y solo he rendido a Dios. Y no he actuado en ello. Porque tengo una mujer que amo. Pero yo no sé de dónde vino esto. Y con esto voy a decir. De dónde viene también. Y yo le digo. Pero cuéntame de tu historia. Como niño. ¿Cómo fue tu relación? No. Mi papá fue muy amoroso. Una relación de papá. De hijo. Mi mamá igual. Mi mamá me amaba todo el tiempo. Todos mis papás fueron muy buenos. Y yo. Tú estás seguro. No pasó nada. Y me dice. Mira lo que me dice. Me dice. Una vez. Me dice. Como dos veces. Un día. Vi a mi papá. Bañando a mi hermana. Y la. Y lo vi tocándola. Muy diferente. Y eso siempre se me quedó en la mente. Siempre. Y empecé a ver a mi papá un poquito diferente. Pero. Lo amaba. Y tenía una relación muy linda. Y yo le digo. De ahí viene eso. ¿Sabes por qué? Porque hay nenes. Gente que me ha dicho. Pero si yo nunca. Nada. Ni me fui violado. Ni abusado. Mis papás me amaron. Todo. Pero. ¿Qué pasó? A la edad de siete años. Con su primito. Se puso a ver revistas pornográficas. Abriste la puerta. Satanás. Busca una forma. La cual. Para él entrar. Y por ahí empezó. Por ahí empezó el gusto. Viendo un hombre. Haciendo esto con una mujer. Y por ahí. Los ojos se cambiaron. Se focó en el hombre. Y por ahí empezó eso. Satanás se encargó. De hacerlo. Como si fuese. Como si fuese algo que hubiese nacido en nosotros. Porque. Viene desde niño. Nadie a los 19 años. O a los 30 años. Dice me gustan los hombres. O me gustan las mujeres. Muchas personas lo han ocultado. Desde muy niño. Desde muy niño lo han ocultado. Y no solo han dicho a nadie. Por temor al rechazo. O por temor. A divulgar. O a exponer. A alguien que causó eso. En la familia. Muchas personas lo han hecho. Por eso yo digo. Cuando yo tenga un hijo. Mi hijo. Ese nene. Esa nena. La voy a tener yo. Y mi mujer. Uf. Bueno sí. Por supuesto. Claro. Satanás es un demonio. Pero no significa que todo homosexual. O toda lesbiana. Tiene un demonio adentro. Eso no significa eso. Ahora. Puede entrar por otras cosas. Pero el homosexualismo. No es un demonio. No es que. Satanás se te metió. Y te volviste en homosexual. Eso no es así. Gracias mi gente. Dios me los bendiga. Desde los tiempos de Jesucristo. Habían lesbianismo. Y homosexual. Ese señor. Eres un ejemplo. De que si te puede. Si se puede. Se puede. Adelante. Amén. 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 Gracias. Cecia. Gracias por el apoyo. Y mira. Y cómo yo no voy a saber de esto. Si es para lo que Dios me ha preparado. Sabe. Yo no hablo por hablar. Sabe. Dios. Me ha hablado a mí. Me ha dicho exactamente. Y toda persona por la cual yo he hablado. Ha venido por lo mismo. Sabe. Oh. Yo no tuve papá. Oh. Mi papá me abusó físicamente. Oh. Mi mamá me abusaba físicamente. Oh. No tuve papá ni mamá. Mi grío, mi abuela. Oh. Fui abusado sexualmente. Oh. Un vecino me tocó. Oh. Un primo me hizo esto. De ahí viene todo. Mi gente. Satanás se ha encargado por décadas. Por décadas. El querer ser como Dios. Ok. Escúchate esto. Satanás se ha encargado por décadas. El querer ser como Dios. Satanás. Y lo único. Y lo único. Lo único que él no puede hacer es crear vida. Porque Dios es el único que crea vida. Satanás moquea la versión de Dios con su confusión. Y eso Dios me lo dijo hace muchísimo tiempo. Satanás siempre ha querido ser como Dios. Siempre como Dios. Esa es su creación confusa. Esa es la forma que él moquea a Dios en su plan perfecto y original para un hombre y una mujer. En mi familia, gracias a Dios. Mira, yo te voy a decir. En mi familia lo hay. Y es porque somos cortados por la misma tijera. Yo tengo un primo. Un primo. Un hogar súper destruido. ¿Qué pasa? Es homosexual. Mi sobrino. ¿Ok? Mi sobrino. Hace dos meses atrás salió homosexual. Y yo siempre le dije a mi mamá. Siempre le dije mamá. Él está cortado por la misma tijera que yo fui cortado. Hace dos meses. Públicamente. Soy homosexual. Hazy day. Sí. Es que Satanás. Mira, Satanás ya no se esconde. Satanás lo hace todo tan público ya. Y como ya yo sé lo que él hace. Yo me encargo de exponerle sus mentiras. Y yo he hablado con mi sobrino. Y yo le he contado mi historia gráficamente. Él tiene 17 años. Yo le he contado mi historia gráficamente. Porque como él me conoce. Yo se la conté gráficamente lo que yo llevé. Y lo que yo conllevé por 33 años en esa vida. Y a dónde me llevó. Y mi mamá y yo estamos a diario peleando y batallando por la vida de él. Y nosotros sabemos que en el tiempo perfecto Dios va a hacer algo. Sea como sea, Dios lo va a hacer. Jay, ¿en dónde tienes un video hablando de eso? ¿Hablando de qué específicamente? No mires para atrás. Nunca. Para nada. Para nada. Cristo es lo mejor. Para nada. Cristo es lo mejor que me ha pasado a mí. Conocer a Dios ha sido lo mejor que me ha pasado a mí. El yo levantarme en paz y dormirme en paz. Ha sido lo mejor que me ha pasado a mí por conocer a Dios. De mis inicios en ese mundo. Horrible. Yo lo escondí por mucho tiempo con temor. Temor al rechazo. ¿Verdad? Y a lo que dijeran mis papás y mi familia. Porque yo nací en un hogar evangélico. Desde muy niño. Pero yo, como ya yo he dicho, yo no tuve papá. Aunque mi papá estuvo presente. Mi papá fue un alcohólico. Y yo no tuve relación con él. Y encima de eso, un vecino. ¿Verdad? Sexualmente me abusó. Y por ahí empezó. Lo buscan en YouTube. ¿Tienes un video hablando de eso? Ah, sí. En YouTube. El segundo video de TikTok. De los últimos videos de TikTok. El segundo. Que es como de cuatro horas. Ahí está. Ahí está. Mi testimonio está en español. Está en inglés también. Pero es un poquito largo. Pero ahí está. Ahí lo he hablado también. Digo, en detalles en sí. No he ido específicamente en hablar detalles. Porque de verdad mucha gente no tiene que saber los detalles. Pero mira. Me pagaban por sexo. Me volaban a lugares por sexo. Por poco hago pornografía. Pornografía, ¿verdad? Por las compañías de pornografía. Los otros días me puse a pensar en algo. El Señor me recordó de algo. No me acuerdo ahora. Pero me recordó de algo. A mí me pagaban. Me pagaban por sexo. Yo tenía una persona que todas las semanas me texteaba y me daba 200, 300 dólares. ¿Sabes? Yo lo hice todo. Lo que no hice fue drogas. Gracias a Dios, Señor. Padre. Gracias por tu misericordia. Nunca hice drogas. Y te puedo decir que hoy no tengo HIV. Gracias a la misericordia de Dios. Porque yo anduve casi dos años acostándome con lo primero que se me apareciera. Y gracias a la misericordia de Dios no tengo HIV. ¿Me gustan las mujeres? Claro que sí. ¿Cómo no voy a decir? Si lo he dicho públicamente. Me atraen las mujeres. Las encuentro preciosas. Me encantaría tener una relación. Que Dios abre esa puerta. Y tener una relación. Y casarme. Y tener un hijo. Y formar una familia. Y bendecir. Y agradar a Dios. Y glorificar a Dios. En lo que Él ha hecho en mi vida. Bueno, lo glorifico todos los días. Pero que la gente vea de verdad lo que Dios puede hacer en la vida de cualquier persona. Claro. Un anhelo muy grande. Que sí que. A veces me he puesto a orar y le digo. Padre. En el nombre de Jesús. Yo remueve este pensamiento. Esto no es tuyo, Padre. Esto no es tuyo. Fuera de mi mente ahora mismo. Dios sabe transformar y cambiar. ¿Y cómo lo hace? A quien mucho se le perdona más ama. Amén. Dios cumple tus anhelos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estuve en. ¿En dónde? ¿Te sabes la canción Peña de Oreb? No. Nicaragua, Dios te bendiga. Una mujer que llegue a su corazón. Amén. Estuviste en el Zoom. Una mujer. No necesariamente eso. No necesariamente eso. Yo quiero una mujer. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Que ame a Dios más de lo que ame a mí. Y yo sé que me va a amar. Pero más importante. Que ame a Dios sobre todas las cosas. Yo siempre hablo de esto porque de verdad impactó a mi vida. Y yo creo que esos fueron los principios en los que Dios empezó a arreglar mi corazón y arreglar cosas. Yo me acuerdo que vi un video en TikTok. Ya llevo casi dos años en TikTok. Más o menos. Y yo vi un video en TikTok donde la esposa hizo un video. ¿Verdad? Ella se levanta por la mañana y no ve a su esposo. Y se levanta y camina y busca por la casa y no la encuentra. Y él está afuera adorando a Dios. O sea, él está afuera con sus manos afuera adorando a Dios. Y ella dice, esa es la clase de esposo que Dios me dio. Y eso habló a mi vida. Yo dije, esa es la clase de esposa que yo quiero, Señor. Donde yo me levante por la mañana y no la vea. Pero yo salga afuera y ella esté rendida a ti. Y esté adorándote a ti. Y eso, eso es lo que yo quiero ver. Y lo vi, lo vi el video y lloré cuando vi el video. Porque habló, porque habló a mi vida. Y yo dije, wow, Señor. Eso es lo que yo quiero. Cuando yo levante por la mañana y la busque. Mi amor, ¿dónde tú estás? Y no la encuentre y salga. Y ella esté afuera alabando a Dios, orándole a Dios. Y yo reunirme con ella y abrazarla y adorar a Dios. Eso está en mi corazón. Y pienso en eso y los ojos se me aguan rapidito. Porque Dios sabe que hay un anhelo muy grande para eso. Y yo sé que Dios lo va a hacer en el tiempo de él. Consejo para las madres con niños pequeñitos. Papá y mamá. Primero que nada, instruye a tu hijo en el camino de la verdad. Llévalos a Dios para cuando estén viejitos y crezcan, no se aparten de él. Pero más importante, por eso es tan importante la relación de padre-hijo, madre-hijo, padre-hija, madre-hija. Es tan importante esa mezcla de los dos. De ahí crea ese, como yo digo, ese bondo, ese bond. Eso es tan importante, tan importante. Eso es algo que yo digo, cuando yo tengo un hijo, sabe, mi hijo yo lo voy a amar. Va a ser una relación que papi-mami le va a dar ese amor y esa verdad a ese nene, esa nena. Lo vamos a encaminar en el camino de Dios. Desde pequeñito le vamos a leer la palabra de Dios. ¿Comiste algo? No he comido aún. No. Para los niños, chicos, es darles el ejemplo. Es muy importante la relación de padre-hijo, madre-hijo, padre-hija, madre-hija. Súper importante. Súper importante. Yo creía que no podía cambiar. Que no se podía cambiar. Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Para donde sea fue el mensaje. Daniel. Daniel Torres. Pensabas que no se podía cambiar. ¿De qué? Con Dios no hay pérdida de nada. Claro. ¿Tú sabes lo que me dijeron alguien que de verdad me hizo? Wow. Gloria a Dios. Alguien me dijo. La gente te critica porque tú tuviste 33 años en eso. No es mejor estar 33 años perdido a una eternidad. A una eternidad separado de Dios. Gloria a Dios por eso. Panamá, Daisy, Dios te bendiga. Amén. Daniel, ¿tú estás aquí todavía? Daniel, Daniel, háblame. Me dijiste que pensabas que no se podía. Yo te admiro mucho a ti. Daniel, no me admires a mí. ¿Tú sabes por qué? Te agradezco el apoyo. Pero no me admires. Porque yo soy un hombre. Un simple hombre. Que probablemente te va a fallar un día. Que le va a fallar a todos mis seguidores. Pero ¿sabes qué? Dios nunca falla. Dios nunca nos falla. Y gracias por el apoyo. De verdad. Dios tiene un plan perfecto para ti. Amén. Amén. Yo lo creo. Dios es fiel. Amén. Claro que sí. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Mira, voy a hablar. Voy a hablar de algo. Que cuando tú dijiste Dios es fiel. Eso me vino a la mente. Y mira, yo sé que yo sé que. Primero que nada, yo quiero. Yo quiero que reconozcan que el caminar de aquella persona que esté en el homosexualismo, en el lesbianismo, transgénero, lo que sea, es un caminar bien fuerte. ¿Sabes? No solo tenemos una falta de identidad, ¿verdad? Una identidad falsa. Tenemos adicciones. Puede ser adicción al sexo, a la masturbación, a la pornografía, a las drogas. ¿Sabes? Son cosas que vienen atadas a eso. ¿Sabes? Es duro. Es un caminar duro. Yo he sabido reconocer. Y yo creo por eso es que Dios ha dejado ciertas cosas en mí para que para que yo resuene con aquel que esté, que esté luchando, aquel que esté viviendo esa vida para que yo, para que yo sea, tenga misericordia, ¿verdad? Y reconozca que mían áreas todavía, que Dios tiene que trabajar en ellas, que Dios tiene que cambiar. Y para que yo sea, sea, ¿cómo se dice? Ser un poco manso, ¿verdad? Y no al tanero en el reconocer que yo todavía tengo que pasar, que estoy pasando por cosas y esa persona también está pasando por cosas. ¿Sabes? Tenemos que amar. Tenemos que amar con el amor de Dios. No, no simplemente ir y juzgar y decir, ¿sabes? ¿Sabes? Tú no puedes estar así. Tú no puedes estar vestido así. ¿Sabes? Tú no puedes entrar a la iglesia vestido de mujer si eres un hombre. ¿Sabes? ¿Sabes? Es el Espíritu Santo quien se encarga en hablar y dar convicción a esa persona en cuanto al pecado que tiene. ¿Sabes? Nosotros no somos para cambiar a nadie. Nosotros somos llamados a amar. Ahí donde se encuentra esa persona en el suelo, recogerlos y amarlos y dejar que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Se mueva a ellos y en el momento oportuno va a haber una oportunidad en la cual tú te vas a abrir. Y esa persona se va a abrir y tú le vas a hablar de lo maravilloso que es Dios. Este caminar es duro, mi gente. Es duro. Y yo le he dicho, es duro. No es cáscara de coco como decimos en Puerto Rico. Es bien duro. Tengamos un poco más de gracia cuando nos acercamos a alguien, cuando le escribimos a alguien, cuando le decimos algo a alguien. Porque nosotros no cambiamos a nadie, a nadie. Nosotros somos llamados a amar con la verdad y tener gracia sobre esa persona. Porque nosotros un día estuvimos perdidos. Un día estuvimos no necesariamente en esos zapatos, pero estuvimos en unos zapatos diferentes. Y fue la gracia y la misericordia de Dios que vino sobre nosotros y habló verdad a nuestra vida. Con esto quería decir que yo sé que hay muchas personas allá afuera que están luchando, verdad, que han orado, que han tenido tiempo de decir, de tornar su voz a Dios y de decirle, Señor, yo no, yo no quiero, yo no me gusta quien yo soy, ¿sabes? Yo no quiero ser quien yo soy. Y tú te has desmayado y tú te has cansado de orar. Y has desistido de querer buscar esa libertad que Cristo te puede dar. Y yo quiero decirte a ti porque esto ha sido, esto me ha pasado a mí personalmente. Yo he sabido reconocer que no solamente es por la oración, no es solamente por la oración. Y yo sé que es un caminar duro. Yo lo sé, lo sé que es duro, lo sé que es difícil, lo sé que a veces no tenemos ganas, lo sé que a veces la tentación viene y caemos. Yo sé que a veces lo sé, lo sé, lo sé porque yo lo he vivido. Pero cuando nosotros, cuando nosotros nos esforzamos, cuando nosotros nos paramos firme y peleamos, ¿verdad? Porque solo los valientes heredan el reino de los cielos. Cuando nosotros nos levantamos y nos paramos y firmes proclamamos y clamamos a Dios sobre lo que queremos en nuestras vidas y nos acercamos diario a Dios. Nos acercamos diario a Dios. Y no solamente oramos, pero leemos sus escrituras y buscamos un momento en la intimidad. Así sea cuando te estés bañando o me te estés guiando en tu carro o me te estés limpiando tu apartamento, tu casa. Y tú pongas una oración y se la dediques a Dios. De ahí, de eso que tú estás haciendo a diario, de ahí va a venir la libertad que tú estás buscando. Imagínate si Dios, si nosotros viniésemos a Dios por cualquier situación que tuviésemos. Sea física, emocional, espiritual, ¿verdad? Como sea. Si viniésemos a Dios, Padre, Señor. Este dolor de estómago yo tengo a diario, Señor, porque como esto o por X razón, Padre, quítalo de mí. Y Dios dice, fuera, se fue. O sea, tú al otro día te vas a hacer lo que te dé la gana. Hacer otra cosa diferente. ¿De qué vale eso? Imagínate si Dios está dándole a todo el mundo lo que quiere. Entonces su palabra no fuese válida. El sacrificio que Cristo hizo en la cruz por cada uno de nosotros no valiese nada. La fe no existiese. Si Dios estuviese dando a todo el mundo lo que todo quiere. Si Dios me diese a mí ese residuo. Si Dios quitase ese residuo que hay en mí todavía. ¿De qué valiese? A lo mejor yo me volviese un mujeriego. Acostarme con mujeres, todas las mujeres, porque me llaman lindo. Porque a mí me anhelo ahora tener una mujer. Si Dios le diese a todo el mundo lo que la gente pide y quiera, Dios, este mundo fuese diferente. Por eso sin P es imposible agradarle a él. Hay que pelear. Ponte en la posición de Jesucristo. ¿Tú te crees que él no la pasó difícil en esta tierra? ¿Tú te crees que él no fue escupido, pisoteado, abofeteado y era el hijo de Dios? Y era el hijo de Dios. Imagínate eso. Yo siendo un mero hombre. ¿Cómo yo no voy a pasar por situaciones? ¿Cómo yo no tengo que saber que tengo que pelarme las rodillas? Que tengo que luchar. Que tengo que levantarme a diario. Y el dejar que ese hombre viejo muera poco a poco. Y aferrarme a la verdad que Dios ha hablado sobre mi vida. Y lo que él ha dicho. ¿Qué es lo que él ha dicho? ¿Qué es lo que él ha dicho? ¿Qué es lo que él ha dicho? Hay que pelear. Hay que orar. Hay que buscar de Dios. Hay que leer sus escrituras. Hay que adorarlo. Hay que buscar personas que sepan amarte donde tú estás en el suelo. Personas que te levanten. Te digan, ven acá. Yo te amo. Cristo te ama. De ahí viene la libertad. Mientras más nos acerquemos a Dios, más él se acerca a nosotros. Más pedazos él va cortando de ti, de esa vieja persona. Pero imagínate, si Dios estuviese dándole a todo el mundo lo que la gente quiere. Este mundo fuese totalmente diferente. No estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo hoy día. Y el sacrificio de Jesucristo en la cruz no hubiese ni pasado. Hay que sacrificarse. Tenemos que sacrificarnos. Y decir, padre, yo necesito de ti a diario. Yo reconozco que yo necesito de ti a diario. Y aunque a veces creo que no te merezco, que no tengo valor para ti, porque yo no me valoro físicamente o personalmente. Yo sé que para ti tengo mucho valor. Dame la fuerza y la valentía y la fortaleza para levantarme a diario y seguirte a ti. Y dejar que este hombre viejo muera o esta mujer vieja muera. De ahí viene el crecimiento. De ahí viene el saber pelear. Cuando Satanás venga con esa mentira, el saber rechazarla y mirar para el otro lado y correr. Y el saber reprenderlo y clamar al nombre de Dios. Porque él tiene que huir. O sea, yo te exhorto que no desmayes. Que te esfuerces y seas valiente. Y pelees más. Y no solo ores por ese cambio, pero que abra sus escritoras. Padre. Voy a leer tu palabra, señor. Que seas tú hablándome a través de ella. Que no sea yo leyendo la Padre, pero que seas tú hablándome a través de ella. Que me administre a mi vida y habla y comienza a leer para que tú veas como Dios va a hablar a tu vida. Busca esa adoración que a veces te hace llorar. Y ponla una y otra vez si tienes que hacerlo. Pero busca un momento de intimidad. Y tú verás como tu vida va a cambiar. Tú verás como las cosas van a cambiar. Tú verás como vas a ser. Ah, ok. Yo te reprendo, Satanás. Que tú no tienes morada. Porque ya Jesucristo cambió. Porque ya tú no tienes potestad sobre mí. Porque ya rompió las cadenas. Porque ya no te pertenezco a ti. Y tú lo vas a decir por tu propia boca. No desmayes y sé valiente. Porque yo estoy contigo. Te lo garantizo que tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Tú crees que él no sabe. Tú crees que él no sabe lo difícil que es tu situación. Tú crees que él no sabe lo que yo estoy pasando. Lo que yo tengo que vivir a diario. Tú crees que él no sabe eso. Él lo sabe. No creas que nada se le va a él. Dios todo lo ve. Todo lo sabe. Él sabe tu situación. Él sabe con lo que tú luchas a diario. Y él te dice, sigue la batalla. Sigue peleando. Sigue buscándome a diario. Sigue buscándome. Sigue buscándome. Sigue buscándome. Porque tú sabes qué. Es todo acerca de él. No acerca de mí. No acerca de nosotros. Es todo acerca de él. Cuando nosotros le damos a él el lugar que él se merece en nuestra vida. Nuestra vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar cosas. Cuando le damos el lugar que él se merece. A veces la gente. Quiere buscar de Dios. Cuando se encuentran en una situación difícil. O cuando. Están en necesidad. Se creen que Dios es un mago. Y como dije anteriormente. Si fuese así. Este mundo fuese diferente. A Dios hay que darle el lugar que él se merece. Cuando tú le des el lugar que él se merece a él. Él va a cambiar cosas en tu vida. Tú vas a saber. Ok padre. Vamos a vamos a luchar. Vamos a levantarnos todos los días a luchar. Vamos a levantarnos a pelear. Vamos a levantarnos a exponer las mentiras de Satanás. Vamos a levantarnos a clamar a tu nombre. Vamos a levantarnos a hablar la verdad. A decir lo que tú has hecho en mi vida. Lo que tú puedes hacer en la vida de cualquier persona. A siempre bendijo. Y a él deseó su nombre. Y no es fácil mi gente. No es fácil. Para nada. Pero yo sé. Que mis peleas. Yo no las peleo solo. Aunque a veces he desmayado. Y a veces me he pugilateado. Con las situaciones. Yo siempre recuerdo. Que mis peleas. Yo no las peleo solo. Que él está frente de mí. Que a veces yo tengo que callar. Y no decir nada. Porque yo sé que él pelea mis batallas. Yo solamente tengo que hablar. Y decir lo que él ha hecho en mi vida. Lo que él pueda hacer en tu vida. Si tú le rindes. Todo, 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 todo de ti a él. Y no es fácil. Amén, Rosa. Y no es fácil. Para nada. Pero de ahí viene el disciplinarnos. En reconocer que solamente. Si no es por él, no somos nada. Si no es por él, vamos a decaer. Si no es por él, vamos a pasar situaciones. Y si las pasamos. Siempre hay un gozo en nosotros. No nos pugilateamos como lo hace el mundo. Porque vamos a pasar por situaciones. Él nunca dijo que va a ser bello. Que va a ser, ¿sabes? Mares cristalinos. Vamos a pasar por situaciones. Pero en nosotros hay una fe y una certeza de que sabemos que nuestra situación no es más grande que él. Que nuestra situación no cambia lo que él ha hablado sobre nuestras vidas. Nunca puedes permitir que tu situación se convierta en más grande que él. Porque por ahí viene Satanás a tumbarte rápido. Nos desenfocamos de él. Y yo he pasado por eso también. Porque yo nunca he dicho que he sido perfecto. Soy un simple hombre que ama a Dios, que reconoce que necesita de él todos los días. Amén. Amén. Esfuérzate y sé valiente. Sigue escuchando eso. Esfuérzate y sé valiente. Leslie, Dios te bendiga. Esfuérzate y sé valiente. Amén. Yo creo que es muy fácil. Y yo creo que esto está hablado mucho a mi vida porque. Me deja saber el verdadero, el verdadero amor de Dios hacia su creación. Si Dios hubiese querido, no hubiese creado a todos como robot, ¿verdad? Para adorarlo a él. Pero es su gran amor y su gracia que él nos deja ser nosotros. Y nos dice. Yo te doy vida eterna. Te cubro de situaciones. Y cuando no te cubro. Te paso por ellas para que sepas un propósito. Para llevarte a otro nivel o a otra temporada. Pero nunca te fallaré. O tienes el mundo que te ofrece placeres, dinero, fama, cosas. Y si lo sigues al mundo, vas a terminar perdiendo tu vida. Dime que eso no llama amor. Que él te dice. Yo te creé para que tú vivas a través de mí. Y te protejo y te cubro. Y te doy salvación eterna. Y te voy a galardonar en el cielo. O tú puedes vivir la vida que a ti te dé la gana. Y hacer lo que te dé la gana. Y perder todas las cosas que tengo para ti. Yo soy tan agradecido. Por la misericordia de Dios en mi vida. Porque muchas veces yo digo que yo no lo merezco. A veces yo digo yo no te merezco, Señor. De verdad, yo no te merezco. Con lo bueno que tú has sido para mí. Y en las cosas que a veces yo he caído. De verdad que yo no merezco tu misericordia y tu gracia. Pero es su amor. Es su amor. Sobre mi vida. Que nunca me ha dejado. Que aunque yo le he fallado, él siempre ha estado ahí esperando que yo torne hacia él de nuevo. Lo que me sostiene a diario. Lo que me sostiene a diario. Yo a veces pienso. Lo que Jesús conllevó en la cruz. Y yo me pongo a pensar. Y yo digo, wow. Señor, de verdad que esto para mí es. Tú sabes que es cara de coco. Tú lo que pasaste. Lo pasaste todo en lo físico. Sabes, el dolor que tú aguantaste. Lo que conllevó. El amor que tú me distes. El amor que tú nos das. No, mira. Esto no es nada. Esto no es nada. A veces tengo que recordar. Y recordarme. De lo que él tuvo que pasar. Para darme. Lo que yo tengo hoy. A veces yo digo, wow. Yo soy egoísta. Yo soy egoísta, Señor. Tú las pasaste, como decimos en Puerto Rico. Decaín. Y aquí estoy yo. Pugilateándome y peleando. Porque tengo cosas en mí. Que no quisiera tenerlas. Y tú diste tu vida. Por mí. Y pasaste físicamente. Un dolor que a lo mejor nadie se puede imaginar. Y aquí estoy yo pasando con algo. Yo creo que nunca. Nunca podremos experimentar por completo. Lo que Jesucristo tuvo que llevar a la cruz por nosotros. Yo creo que nunca podremos comprender eso. Y eso solamente me hace. El buscar del más diario. El esforzarme más. El reconocer que si yo no me levanto por la mañana y cuando abro mis ojos yo no le digo, Padre, gracias por un día más de vida. Gracias por darme el aliento de vida. Por dejarme ver tu creación un día. Por las cosas que tú has hecho en mi vida. Esfuérzate y sé valiente. Mi gente, gracias por las bendiciones. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor. No temas ni desmayes porque yo soy Jehová, tu Dios, que está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. No desmayes porque yo soy Jehová, tu Dios, que está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Que Dios te ama y grandes cosas vienen. Amén. Amén. Esto es lo que Dios, esto es lo que Dios hace en nuestra vida, ¿verdad? Que su amor nos conmueve. Su amor nos conmueve. Su amor y su misericordia nos conmueve. Santo era mi rey. Santo era mi Dios. Dios. Lindo Dios. Ahora no puedo cantar porque la nariz me está corriendo mucho. Santo era Jesús. ¡Gracias! 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 qué nada nada sí 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 no 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 hay otro lugar que me quede que en la tempestad que da calma me la necesita mi vida y estar contigo no hay otro lugar que me quede que en la tempestad me das calma y nada detendrá tu fidelidad ¿sabes qué es lo que pasó? es que el bluetooth del teléfono se conectó a la bocina a una de ellas y por eso es que se escuchaba así siempre se me olvida que tengo que apagar el bluetooth cuando conecto la música solamente lydia dios te bendiga gracias por tu bendición gloria a dios brilla corazón gracias 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 miente dios me los bendiga yo lo sé yo lo sé dios ha sido dios ha sido muy bueno muy bueno dios es muy bueno mi gente dios es muy bueno sal alindao gracias gracias toda la gloria de papá dios toda la gloria de jehová mi sanador mi salvador mi salvador mi todo mi padre digno eres jehová esta canción es una de mis canciones preferidas de verdad amén pro vida amén esta canción muy linda escucha escucha la letra amén esta canción muy linda escucha escucha la letra escucha la letra escucha la letra yo he visto el dolor acercarse a mí causarme heridas golpearme así hasta llegué a preguntarme ¿dónde estabas tú? he hecho preguntas en mi aflicción buscando respuestas sin contestación y hasta dudé por instantes de tu compasión y aprendí que la vida todo tiene sentido y descubrí que todo obra para bien y que al final será mucho mejor lo que vendrá y es parte de un propósito y todo bien saldrá siempre has estado aquí pues tu palabra no ha fallado tú nunca me has dejado descansa mi confianza sobre ti ase amén esc assistant zent website amén Rodeado de insomnio sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me abaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá José, que es parte de un propósito Y todo bien saldrá Tú siempre has estado aquel Pues tu palabra no ha fallado Tú nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Saludos mi gente de Pueblo Bendiga, Brenda Luis, Jacqueline, Dios te bendiga Y en ti descansaré Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Créelo, es parte de un propósito Y todo bien saldrá Tú siempre has estado aquel Tú siempre has estado aquel Pues tu palabra no ha fallado Tú nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Si sobre ti Si sobre ti Gloria a Dios Amén Dios es muy lindo Muy lindo, muy lindo, muy lindo Dios Dios es muy lindo, muy lindo, muy lindo Toda la gloria Toda la gloria es de papito Dios Como yo digo Toda la gloria y la honra es de Él No soy yo, pero Dios en mí No soy yo, pero Dios en mí Santo eres Jesús No tengas miedo Porque Dios los escogió Desde antes Estar en el vientre de sus madres Amén Amén Mueve el estanque En mi ser Mueve el estanque en mi ser Úneme a tu río Da mi vida No sé qué palabras decir Que provoquen que me quieras Más de lo que Él me ama Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Dense mis tinieblas Con tu luz Adóralo Adóralo Si urlo O Señor Inunda me Inunda me Con tu amor Y ven Señor Y ven Señor Como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria En tu gloria O ven Señor O ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria O ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Fuerzas Fuerzas me buscas Para abrazarme Me envuelves En tu amor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que adoramos su Y que adoramos Padre Santo eres Jesús Gloria a Dios amén, amén, amén wow, mucha gente conectada hoy, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios el Señor te sigue usando grandemente, siervo Yolanda, Dios te bendiga gracias por el apoyo amén, amén, amén amén quien vive Cristo, Lidia Cristo Andreina tu cuenta es privada, te envía a seguir Andreina y tu cuenta es privada gloria gloria, gloria california suha, suhail berber suhail yo estoy en Día, california tú que guardas mi caminar tú gobiernas sobre el viento y el mar nos tienes toda tu creación nada se compara a ti mi Dios más grande que montañas que están frente a ti tú eres grande díselo a él mucho más grande más grande que gigantes que quieran destruir tú eres grande mucho más grande mucho más grande cántaselo a él cántaselo a él por la eternidad tú eres fiel sobre toda prueba eres rey y mi esperanza y mi esperanza solo en ti pondré pues nada se compara a tu poder más grande que montañas que están frente a ti tú eres grande mucho más grande más grande que gigantes escucha que te quieran destruir tú eres grande mucho más grande más grande más grande que montañas que estén frente a ti tú eres grande mucho más grande señor mucho más grande no importa que gigantes que me vengan a destruir tú eres grande mucho más grande que la situación mucho más grande que el problema que tú tengas en tu vida él es más grande que todo eso oh te adoramos señor no hay temor no hay dolor más grande que el gran yo soy no hay temor ni acusación más grande que que quien que el gran yo soy no hay temor no hay dolor más grande que el gran yo soy no hay temor ni acusación más grande que Jehová Jehová el gran yo soy no hay temor no hay dolor no hay dolor más grande que el gran yo soy el gran yo soy no hay temor no hay temor ni acusación no hay temor más grande que el gran yo soy díselo a él donde tú estás díselo eres más grande que mi situación señor eres más grande que todo todo lo que tengo en mi vida tú eres más grande que todo eso señor eres más grande que mi trabajo que mis posesiones eres más grande que los que tengo en el banco señor tú eres más grande que todo eso más grande que montañas que están frente a ti tú eres grande mucho más grande más grande que gigantes que me quieran destruir tú eres grande mucho más grande mucho más grande que es mucho más grande que gigantes que te quieran destruir mucho más grande que gigantes que te quieren destruir Tú eres grande, más grande que montañas, diamantes que están frente a ti, tú eres grande, yo leida, mucho más grande, más grande que gigantes que me quieran destruir, tú eres grande, mucho más grande. Sí, Señor, y amamos Padre, que decimos hoy, desalzamos, glorificamos tu nombre, porque tú eres digno de toda el santación, de toda la oración, de todo respiro pasado de mi voz, Jesús. Amamos Padre, Santo eres Jesús, Santo eres Padre, Santo eres. Qué lindo es Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Como dice Rosa, se revolución, gloria a Dios. Denisse Pérez, Dios te bendiga. Buenas noches. Uf, Santo eres mi Rey, que vamos a hacer una canción más, una más, y voy a irme a buscar de comer, porque no he comido nada. Voy a ir a buscar algo de cenar, gracias Señor, porque de verdad me siento con un gozo y una alegría, aunque tenga un poquito de hambre Padre, ¿verdad? Dios te ha glorificado, de verdad, que solamente comí hoy, yo desayuné esta mañana. Bueno Padre, estaré ayunando yo hoy, pero yo desayuné esta mañana, y como eso de las dos de la tarde, me tomé un smoothie, eso es lo único que he comido, nada más, nada más. So, cuando termina aquí, voy a ir a cambiarme de ropa, a salir afuera, a comprar algo de comer, comprar un sándwich o algo así a la una y quince de la mañana, eso es lo único que he comido todo el día. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Ok, vamos a... Vamos a hacer... Just saying, hey, God bless you, hey Becky, God bless you, thank you so much for being here, thank you so much. Voy a comer, después de esta canción, termino bien vivo. Glorificamos tu nombre Jesús. Te acompañamos de camino. Sí, creo que voy a ponerme unos zapatos y me voy a ir así, para no cambiarme de ropa y no perder tiempo. ¡Puerto Rico! ¡Dios me bendiga! A veces sientes desmayar Y que el dolor jamás se irá Caminas en la tempestad Caminas en la tempestad Y a veces... Y ya no puedes continuar Sientes que todo sale mal Y crees que no lo lograrás Pero ¿sabes qué? Solo confía en Dios Porque la solución Él la dará Y espera el tiempo de Dios Sus promesas Sus promesas cumplirá Y Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Y espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Y ya no mirar Y ya no mires más atrás Y espera el tiempo de Dios A veces quieres no ver más Y hasta tus sueños olvidar Tú sientes que nunca llegarás Lo que anhelas alcanzar Pero tienes que despertar Pero tienes que despertar Ya tu pasado quedó atrás Por solo confiar Solo esperar Nunca dejes de luchar Y espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Y Él es fiel y Él es fiel Hoy sí lo hará Se está peleando tu batalla Y espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Y ya no mires más atrás Y espera el tiempo de Dios Pues de rodillas tienes que pelear Ten valor no dejes de creer Tu confianza en Él tiene que estar Si lo prometió Él lo va a hacer Ya no dudes más No lograrás Él contigo está Solo espera Y espera el tiempo de Dios Sus promesas cumplirá Y Él es fiel y lo hará Se está peleando tu batalla Y espera el tiempo de Dios Solo Él tiene el poder Para tu situación cambiar Y ya no mires más atrás Y ya no mires más atrás Y sabes qué Y espera el tiempo de Dios Solo espera Espera el tiempo de Dios Que de Dios es el tiempo Santo eres Gloria a Dios Mi gente Dios me lo bendiga Vamos a ir a comprar Si se quieren quedar conmigo Mientras yo estoy guiando Voy a llevarme el teléfono Para salir afuera Yo vestido como un gabán Porque no quiero cambiarme de ropa Pero voy a ponerme Unos zapatos rápidos Y salir Pero voy a ir a comprar De comer Para Para meterme a bañar Y descansar Mañana trabajo Este es mi último en vivo Hasta la semana que viene Que regreso de nuevo El jueves Que sepan mis días libres Y entonces Hacemos otro en vivo de nuevo Gracias Gracias por el apoyo Mi gente Dios me los bendiga De verdad Gracias Por el amor Gracias por Yo sé que hay personas Que se encargan de orar Sobre mi vida Y de mantenerme En oración Muchas gracias Muchas gracias Si voy a Voy a Voy a Voy a comprar ¿Qué vas a comprar? Creo que voy a ir A Wawa Wawa No sé Por los Estados Unidos Hay mucho Wawa Aquí en Florida Los hay Es como Una gasolinera Pero tienen Adentro una tienda Y hacen comidas Hamburgers Sándwiches Unos sándwiches buenísimos So voy a comprar A Wawa un sándwich Porque creo que es lo único Que está abierto hasta ahora Es la 1 y 22 de la mañana Aunque pudiera comerla Dennis o algo así Me la pudiera sentarme En Dennis a comer Pero no sé Si quiero ir a hacer eso ahora Yo quiero Yolanda dice Yo quiero Mientras Ha sido una noche Una noche muy linda ¿Verdad? Déjame poner esto aquí de nuevo Ha sido una noche Muy muy linda Tenemos hambre Bueno yo Tengo que cambiarme de ropa Definitivamente Porque No voy a ir así ¿Verdad? Vestido Con esto Entrar a Wawa La gente va a mirar Como quien dice ¿Y este de dónde viene? Tengo hambre también Yo estoy cerca de ti Dennis ¿Verdad? ¿Tú vives en Oceola? ¿Oceola? Algo así creo que es Aquí hay plátano maduro Salami ¿Qué es ese huevo? Esa era la comida especial De Santo Domingo Te acompañamos Y buen provecho Déjame Déjame ponerme los zapatos Me Dejan ponerme Ponerme los zapatos Un momento Y salgo Deniz Dios te bendiga El sándwich de pollo ¿El sándwich de pollo De dónde? Rosa Te amo Dios te bendiga Gracias por estar aquí Ya está haciendo frío No 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 creo que está haciendo frío Ahora mismo no No creo Estaba hoy Hoy estaba Normal Alexa Alexa Anyways No, no está haciendo frío Eres una vida persona Por eso Dios te tiene aquí Eres uno de los De los ángeles Ah, gracias por el apoyo Dios te bendiga Ahora vamos a salir para afuera Creo que mi llave La dejé en la mesa Aquí está Está oscuro Lo sé Pero por qué estoy saliendo Yo no puedo Yo no puedo creer Que estoy saliendo Para agua vestida Así, mi gente En En mi vida No sé por qué me puse la cartera En el bolsillo Se va la señal Sí, porque el wifi Deja que se No sé por qué me puse la cartera No sé por qué me puse la cartera